La regidora de Naocaña, acompañada de los funcionarios y del párroco aquí presente, hará entrega de los presentes florales y los sirios al Santo Cristo de la Agonía a nombre de la Municipalidad, de la Comunidad de Magdalena del Mar y de todo el Cuerpo Edil. Adelante, por favor. 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 A continuación, presentamos a los jóvenes Alicia y Ricardo, quienes ofrecerán una marinera en homenaje al Santo Cristo de la Agonía. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, por favor.